Irán realiza ejercicios militares donde en el Golfo Pérsico y tienen que ver con misiles lanzados tanto desde barcos como también lanzados por tierra. Esto se dio en las últimas horas, en los últimos días. Corresponden estas imágenes al jueves pasado 17 de enero y fueron publicadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán. El propio jueves, estas imágenes de los ejercicios militares que muestran, como observamos, el lanzamiento de misiles desde barcos y tierra, así como también el vuelo de drones. Algo que se utiliza y mucho, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y qué diferencia, ¿verdad?, debido a la tecnología a las guerras anteriores. Se pudieron ver, como observamos allí, explosiones tanto en el mar como en la tierra también. Ucrania e Irán realizó previamente ejercicios navales, aéreos y terrestres conjuntos en el Golfo el 30 de diciembre, recordemos, cerca de la vía fluvial estratégica del estrecho de Hormuz, según informaron medios estatales. Ucrania acusó a Irán de suministrar 1.700 municiones merodeadoras, así se dice Yaged 136, a Moscú, que dice que se han utilizado para atacar objetivos en Ucrania desde el mes de septiembre. Irán, por su parte, reconoció previamente haber enviado drones a Rusia, pero dijo que fueron justamente enviados antes de la invasión de febrero. Moscú negó que sus fuerzas hayan utilizado drones iraníes en Ucrania. Y